S-400 contra F-35. Turquía confirma por qué abandonaron los F-35 por los S-400. El ministro turco de defensa, Yasar Guler, ha declarado que los sistemas de misiles tierra-aire S-400 que Turquía compró a Rusia permanecerán en las reservas del ejército y se utilizarán cuando sea necesario. Yasar Guler respondía así a las especulaciones en las redes sociales de que Turquía tenía planes de utilizar el sistema de defensa antiaérea S-400 que había adquirido a Rusia. En declaraciones a la cadena de televisión NTV, Guler dijo, el S-400 es un arma defensiva. Si nos atacan, ¿no utilizaremos el arma en respuesta? Nuestro ejército sabe a nivel presional qué hacer y cómo hacerlo. Si surge una situación que requiera armas defensivas, entonces las personas que tengan preguntas sobre estas armas verán cómo se utilizará el S-400 o nuestros otros sistemas de defensa antiaérea. La aclaración que sonó casi como una garantía, se produce mientras Ankara sigue buscando una solución pacífica a la guerra civil en el país, que esencialmente se ha estancado. En la entrevista, el ministro turco de defensa se refería supuestamente a los grupos kurdos PKK y PGE, que controlan gran parte del noreste del país y son vistos por Turquía como una amenaza masiva para su seguridad. Guler dijo que algunos países amigos estaban dando todo tipo de apoyo a los terroristas. Incluso enseñan a manejar helicópteros a los terroristas. Estamos obligados a mantener a los terroristas alejados de nuestros territorios. Estados Unidos, miembro de la OTAN, es conocido por refer apoyo militar a estos grupos militantes. En respuesta a las críticas y la oposición a la compra de misiles S-400 y por qué nunca se utilizaron, Guler dijo que eran para defensa. Cuando se le pidió que diera más detalles, recalcó si alguien intenta atacarnos, verá lo que hacen los S-400 u otros sistemas de defensa. Turquía compró a Rusia cuatro divisiones del sistema de misiles Tierra Aire S-400 por 2.500 millones de dólares. La agencia rusa de exportación de defensa, Rosovoronexport, declaró en octubre de 2019 que había completado la entrega de la primera división. El sistema de defensa aérea S-400 triunrece defensa por capas, ya que puede disparar tres tipos de misiles a corto, medio y largo alcance. Estos misiles son una fuerza a tener en cuenta ya que están integrados con lanzadores, radar multifuncional, sistemas autónomos de detección y puntería y sistemas de misiles antiaéreos. El S-400 puede destruir 36 objetivos a la vez desde una distancia de 400 kilómetros a una altura de hasta 30 kilómetros. Estos objetivos incluyen todo tipo de blancos aéreos, misiles balísticos y de crucero, y supuestamente incluso objetivos hipersónicos. Las fuerzas turcas carecían de un sistema de defensa antiaérea en su arsenal que pudiera igualar las sisticadas capacidades de un S-400 Triunf Ruso. Cuando decidieron adquirir estos sistemas de defensa antiaérea rusos de última generación. Con el tiempo, se ha debatido si la adquisición mereció la pena, dado el precio que Ankara tuvo que pagar. Turquía prefirió la defensa a la ENSIVA, ¿pero por qué? Cuando Turquía anunció por primera vez que quería comprar el S-400 a Rusia, los aliados de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, se opusieron al acuerdo. Estados Unidos creía que el sistema de fabricación rusa pondría en peligro el programa del F-35. Ankara era un socio fabricante del programa F-35, y Estados Unidos creía que el S-400 daba a Rusia acceso a información crítica sobre el avión furtivo. No obstante, Turquía firmó el acuerdo de compra del S-400 con Rusia en 2017. Incluso después de la firma del acuerdo, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN intentaron disuadir a Ankara de llevarlo a cabo. La anterior administración Trump advirtió a Turquía de que se impondrían sanciones al país en virtud de la ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones, CAATSA, por sus siglas en inglés, si recibía el sistema de armamento ruso. Al parecer, Turquía estaba dispuesta a deshacerse de los cazas furtivos F-35 a cambio de los sistemas de defensa S-400. Tras la primera aceptación de los S-400 por parte de Ankara en 2019, Estados Unidos sancionó al sector de defensa turco y retiró a Turquía del programa F-35. Turquía eligió esencialmente el S-400 defensivo en lugar del avión furtivo en Sibo de quinta generación F-35 que la habría catapultado al grupo de unos pocos elegidos con esa capacidad. Los analistas se han preguntado a menudo si merecía la pena, y algunos lo han considerado una mera obsesión. Seis años después de que el país se comprometiera a adquirir el sistema ruso S-400 y cuatro años después de que Estados Unidos respondiera obligando a Ankara a abandonar el programa F-35, el sistema de defensa antiaérea turco S-400 sigue sin funcionar. A pesar de ello, el gobierno turco no se ha retirado del acuerdo. Sin embargo, la decisión de Turquía puede haber tenido una estrategia bien meditada, como demuestra su inquebrantable compromiso con el acuerdo. El país llevaba más de 10 años buscando defensas antiaéreas y antimisiles antes de firmar el acuerdo. El anuncio de la compra del S-400 se produjo después de varias licitaciones anteriores en las que Turquía se planteó adquirir el Sankt de francés, el HQ-9 chino y el Patriot estadounidense. Eurasian Times se sumerge en prundidad para dar sentido a la decisión de Turquía de optar por el S-400 ruso frente al Patriot y los cazas F-35 de Estados Unidos. Turquía necesitaba un potente sistema de defensa aérea tras la agitación política. Comenzó en 2015, cuando un F-16 de patrulla de la Fuerza Aérea Turca derribó un caza ruso Su-24 que se inmiscuyó en el espacio aéreo turco. La aeronave estuvo en su espacio aéreo sólo 17 segundos antes de ser derribada. Este incidente desencadenó una fase de hostilidades entre Turquía y Siria, que hasta entonces habían mantenido una relación cordial. Dado que ambos países eran actores importantes en Siria y en la región del Mar Negro, Ankara sabía que había que arreglar las fracturas de las relaciones. A este incidente le siguió el golpe de estado de 2016, que cambió para siempre la dinámica política y de seguridad de Turquía. El fatídico 15 de julio de 2016, los golpistas rebeldes de Turquía intentaron volar el edificio del parlamento en Ankara, utilizando los F-16 de origen estadounidense operados por la Fuerza Aérea Turca. Era la primera vez que los militares atacaban la ciudad desde 1402. Durante la intentona golpista, los dos F-16 de fabricación estadounidense pilotados por los rebeldes estuvieron a punto de derribar el avión de Erdogan cuando se dirigía a Estambul. Sin embargo, se cree que decidieron no hacerlo porque el piloto de Erdogan había falsificado el nombre del avión para que pareciera civil. El parlamento turco, sin embargo, fue bombardeado por los F-16 restantes al menos 11 veces. Las fuerzas armadas del gobierno de Erdogan se movilizaron para retomar el control, pero fueron incapaces de derribar ni uno solo de los aviones. Ese día, Erdogan se dio cuenta de que su país no tenía ningún sistema de armas de defensa contra sus propios F-16 de fabricación estadounidense. A raíz de la compra del S-400, los analistas señalaron que este podría haber sido el principal desencadenante para que Turquía persiguiera el acuerdo, ya que se dio cuenta de que necesitaba un sistema de defensa aérea no perteneciente a la OTAN. Esencialmente, la obtención del S-400 puede verse como parte del plan de Erdogan para protegerse de otro golpe fortaleciendo sus lazos estratégicos con Rusia y obteniendo sistemas de defensa aérea diseñados para frustrar cualquier posible intento de golpe. La compra del sistema Patriot sería incompatible con la floreciente alianza de Erdogan con Rusia. Además, como no suele estar diseñado para derribar aviones occidentales, no sería válido para que Erdogan blindara el país contra los golpes de Estado. Sin embargo, el acuerdo tenía detonantes políticos igualmente potentes. Se habían estado gestando problemas entre Turquía y Estados Unidos por el apoyo de este último a las milicias kurdas en Siria. Por si fuera poco, un ministro turco llegó a acusar a Washington de ayudar a la intentona golpista. Lo único natural que podía hacer el gobierno de Erdogan era cortejar a Rusia. Además, algunos expertos creen que Turquía ha mostrado un compromiso inquebrantable con el S-400 ruso por muchas otras razones. En un estudio publicado en diciembre, Lise Lins, presora de la Universidad Johns Hopkins, y David E. Benx, presor del Colegio del Rey de Londres, sostienen que Erdogan ha sido incapaz de echarse atrás en el contrato del S-400 debido a las presiones creadas a nivel interno y a la importancia que su administración, sus partidarios y otros en Turquía le conceden, a pesar de sus inconvenientes. Turquía ha mantenido sus S-400 no operativos porque han adquirido un significado simbólico para importantes grupos del partido AKP de Erdogan, a saber, figuras nacionalistas turcas de extrema izquierda y extrema derecha y antiguos líderes militares, escribieron Inns y Benx. Al seguir adelante con el acuerdo del S-400 y mantener el sistema a pesar de la oposición de Estados Unidos, el AKP se benefició políticamente con las audiencias nacionalistas de izquierda y derecha en Turquía. Turquía ha tenido que pasar por su parte justa de dificultades al seguir el camino del S-400. No solo ha perdido su oportunidad de contar con el avión furtivo F-35, sino que también ha luchado por obtener los F-16 de Estados Unidos, una decisión que aún pende de un hilo.